Décima familia, correspondencia. El que es fiel en las cosas pequeñas también lo será en las grandes. Lucas capítulo 16, versículo 10. El que persevere hasta el fin, éste se salvará. Mateo capítulo 10, versículo 22. Primero, correspondencia. Una alma pura no cesa ni de día ni de noche. Siempre está en vela porque el amor no duerme ni descansa. Su descanso es no descansar. Esta virtud envuelve una grande perfección. Es el eje sobre el cual la vida espiritual gira. Sin correspondencia no existe la vida espiritual, porque el Espíritu Santo se retira de un alma sorda, de un alma perezosa, que no se sacude, ni corre, ni trabaja, ni se sacrifica, ni corresponde de esta manera a las divinas gracias que en ella derrama. La correspondencia es hermana de la diligencia y siempre la lleva consigo. La correspondencia se amolda y adapta todas las virtudes en las que más campeas son la obediencia espiritual perfecta y la pobreza espiritual perfecta. La correspondencia recibe y devuelve. Este es su oficio. Siempre está recibiendo y siempre está devolviendo. Más en este devolver se enriquece y en este recibir se empobrece, porque cuando devuelve se le da más y cuando recibe ella se da con los dones recibidos y por lo tanto se queda pobre, pobrísima en su riqueza. Todo lo posee el que nada posee, renunciándose. La correspondencia a la gracia es hermosa y riquísima, de tesoros divinos. Es una escala para el cielo, por la cual el alma sube al cielo sin sentirlo. Este es el acueducto del Espíritu Santo para el alma. Es el principio, medio y fin de la vida espiritual y de la santidad. Sin esta correspondencia no hay virtud que dure sin marchitarse. Ella atrae al Divino Espíritu y le convida a hacer en el alma que la posee su morada. Ella es la que hace que el rocío divino de la caridad fertilice el campo de todas las virtudes. Ella es, en fin, una de las virtudes más amadas de mi corazón. La vida de María no fue otra cosa, sino una constante correspondencia a la Divina Gracia, amorosa y dolorosa. La correspondencia tiene un ejército de enemigos, pero generalmente la corta la soberbia, la detiene la desconfianza, la entretiene el respeto humano, la vanidad, la envidia y la pereza. Sus escollos principales existen en la desobediencia y en el juicio propio. Segundo, Constancia La Constancia es hija de la perseverancia y muy parecida a su madre. Es una virtud enérgica y de mucho valor. También es guerrera y empuña sin descanso las armas contra el enemigo. La lucha es su campo de batalla, pero su único apoyo está en la paciencia. Y su carácter, diré, es de suavidad, pero de una suavidad unida con la energía y la firmeza y la entereza. Es la Constancia una virtud a la vez que reposa, como que nada le corre prisa. Incansable en las penas, trabajos y dolores y cuantos trabajos de alma y cuerpo puedan existir. Ella siempre aparece serena y llena de paz, pero es porque siempre se alberga en los corazones puros y sacrificados. La Constancia no descansa en las almas inquietas, agitadas y mundanas, sino en la tranquila quietud de una conciencia recta. La rectitud es su derrotero y su fin la salvación del alma. Es muy bella la virtud de la constancia y tan indispensable en la vida del hombre y en la vida del espíritu, que sin ella la más esforzada y vigorosa virtud viene abajo. Ella es el germen que corona todas las victorias con celestiales merecimientos. Sin la constancia, el campo de las virtudes y cada una de ellas sería como un cuerpo mutilado, como una torre a medias, como un edificio sin concluir. Es decir, sería inútil y de ningún valor. Al espiar la vida de los santos, el consuelo que endulza su agonía, es el recuerdo de esta virtud bendita que no ha cesado de acompañarlos un solo instante de su existencia. No se imaginan lo que experimentan a la hora de la muerte, las almas que la han poseído, y cómo bendicen a esta virtud que los deja en la puerta del cielo. Sin embargo, casi ninguna virtud tiene que trabajar tanto, ni luchar tan incesantemente con las pasiones y vicios del hombre como esta virtud de la constancia. Ella no es precipitada, ni arrolladora, ni vehemente. Su paso es siempre ascendente, acompasado y firme. No se crea por esto que es fría o reside en un corazón frío. Lejos está el error. La constancia se nutre con el amor activo, con este santo fuego que es el que impulsa, le da fuerzas y la sostiene. Sin amor divino no existe la constancia, porque la constancia que cae o se derriba con cualquier viento de pasiones, no es constancia verdadera. El Espíritu Santo la sostiene, porque en lo humano nada es capaz de sostenerla. Esta virtud es sobrenatural y por lo mismo una gracia de las mayores, por no decir la mayor que puede poseer un alma. Esta virtud nunca se detiene. Su impulso es divino y su paso, diré, es lento. Es también continuado. Sus enemigos capitales con que lucha principalmente son la veleidad, la fragilidad y el desaliento. Más como su apoyo es la paciencia, con esta arma vence también a Satanás con todas sus maquinaciones y continúa su camino de espinas, sin detenerse hasta el fin de la vida del hombre que corona. Hermoso y nunca imaginado es el premio con el cual yo galardono a esta virtud de la constancia. Esta virtud es muy difícil poseerla. Más, ¿saben cuál es el único medio para adquirirla? La oración, la oración y la oración. Tercero, fidelidad. La fidelidad es hija de la correspondencia y del vencimiento. Es fruto del dominio propio y la da del Espíritu Santo a las almas muy ejercitadas en las virtudes. La fidelidad es hermana de la perseverancia y la que corona la vida de los santos en su paso por la tierra. La fidelidad es la prueba del divino amor. Llega a un grado más alto que su madre y la correspondencia, porque ésta puede obtenerse más o menos tarde o puede corresponder más o menos. Pero la fidelidad es la que corona todas las virtudes. El alma que la posee, posee el cielo. Su fin es la gloria de Dios, porque su vida está concretada en Dios solo. Él es su todo. Aquella dichosa alma es fiel porque ama, y la fidelidad amorosa no tiene otra razón que el mismo amor. Es fiel en las penas porque ama. Es fiel en las contradicciones porque ama. Es fiel en las penitencias porque ama. Es fiel en los dolores, en los desamparos, en las luchas y abandonos, y sequedades y oscuridades y tempestades horribles. Porque ama, porque ama, y solo porque ama. O admirable fuerza la del amor divino, el alma que está poseída de este amor mío, esta alma es fiel. El alma infiel no me ama, o su amor no es puro, ni es para mí solo. El alma infiel se busca así. Ni soy yo solo el objeto principal de sus amores. Muchas almas existen engañadas sobre este punto tan importante. Creen que puede haber amor puro en donde existe el amor de la criatura. Se engañan, se engañan. Doy también el grito de alerta al oasis, para que conozca el escollo que tiene la fidelidad. La virtud de la fidelidad es muy fina, se mete o interna muy adentro en el delicadísimo campo de las inspiraciones divinas. El Espíritu Santo se goza en el alma fiel, y la regala con sus gracias y la adorna con sus dones, y la enriquece con sus purísimos frutos. Pero esta fidelidad es una joya escondida y de mucho valor, que tropieza y cae muchas veces en mil escollos que Satanás envidioso de tanto bien le pone. Los principales escollos son el cansancio, el fastidio, la duda, la soberbia, el mundo, la agitación y el amor propio. La fidelidad tiene por defensa, el silencio, la oscuridad, el ocultamiento, el sacrificio y la sagrada Eucaristía. Cuarto, perseverancia. La perseverancia es una virtud que depende de Dios, con la cual corona y premia la vida de continuadas virtudes y puros sacrificios. La perseverancia es una corona con la cual Dios anticipa sus frutos a los que han de ser suyos. La perseverancia es también un signo de predestinación.